Dios te bendiga, gracias por vernos por medio de este canal, te comparto en esta hora un mensaje que será de mucha bendición para tu vida, que lleva como título Las leyes las da Dios y no los hombres, toda gloria es para nuestro Dios Toda palabra de Dios aquí en este santo libro, en la Biblia es buena y nada es de desecharse Las historias que nos cuentan la Biblia, porque la Biblia no cuenta cuento Hay parábolas que son como ejemplos que pusieron el Señor Jesucristo y aún otros profetas Las parábolas traen un mensaje, traen una enseñanza Gloria a Cristo Y se entiende cuando es una parábola y cuando es un hecho histórico Gloria a Cristo La Biblia está llena de leyes Las leyes que hoy gobiernan a las naciones del mundo están dadas por Dios Y están aquí en los libros de la ley Son las leyes más perfectas Para que pueda haber justicia en un país, tiene que usarse la ley La ley la dio Dios No la dieron los abogados Ni los congresistas Las buenas leyes para juzgar a un pueblo A una nación están dadas por Dios Hay que ir a la Biblia Los abogados y los jueces tienen que ir a la Biblia Los congresistas tienen que ir a la Biblia Y que se apliquen las leyes que Dios establece Y al que cometa el delito Que pague por su delito Alabado sea Cristo Que no haya sobornos, que no hayan coimas Para comprar a las autoridades Porque si algo es grave ante Dios como un pecado grave Es eso Que se juzgue con un juicio injusto Y al delincuente lo suelten Y al que es justo Lo metan en la cárcel O le pidan dinero Eso es grave Delante de Dios La Biblia Es el libro que tiene las leyes Más hermosas y perfectas Tiene enseñanzas también de algunos En la Biblia que no hicieron justicia Por eso la Biblia dice En palabra de Cristo y de los apóstoles Que los injustos No heredarán El reino de los cielos Su parte será en el lago Que arde con fuego y azufre Todo juez que no hace justicia Y todo abogado Que se presta por dinero Hacer juegos sucios Que sepan Que está en la mirilla De Dios Y que la mano de Dios caerá Sobre las tales personas Sean hombres o sean mujeres La mano de Dios caerá Sobre ellos Por esta razón Tanto En los tiempos Antiguos Como en los tiempos Gloria a Dios Contemporáneo Las cosas Han ido tan mal Y en estos tiempos modernos Gloria a Dios Vemos el desastre La injusticia Aún dentro de la misma familia El pecado Se ha multiplicado La maldad Se ha multiplicado Gloria Y dice la Biblia En el capítulo 6 de Génesis Y de continuo Pensaban hombres y mujeres Solamente En lo malo En hacer el mal Y Dios Vio Desde el cielo esto Y envió Sus juicios Cuando el pueblo de Israel Que era pueblo De Dios Que Dios Lo escogió Para darle Estas leyes Y para que ellos Luego llenaran Al mundo De esas leyes Que Dios Les entregó A ellos Al pueblo de Israel Dios Los escogió Le dio Leyes Le puso un hombre De mano fuerte Llamado Moisés Que les exigió Y cuando ellos No cumplían La ira de Dios Caían Y morían Por cientos Y por miles De los mismos De los mismos Que pertenecían Al pueblo De Dios Porque no Obedecían La ley De Dios Entonces Dios Era el que Señoreaba Dios Era el que Juzgaba Cuando el pueblo Se revelaba Contra Dios O contra Su siervo Moisés Dios Se airaba Y azotaba Alabado sea Cristo Ellos Quisieron Luego Tener un Rey Y Dios Le permitió Tener Rey Pero Dios Le dijo Me están Desechando A mi Quiere que Juzgue Un hombre Pues bien Y los Hombres Que comenzaron A ser Reyes En medio De aquel Pueblo Que Dios Había Escogido Para Bendecir A las Naciones Del Mundo Esos Reyes Que comenzaron A hacer Cosas Malas Hicieron Sufrir Al pueblo Causaron Muchos Trastornos Al pueblo Aún David Que fue Un hombre Que en Un primer Tiempo Su corazón Era conforme El corazón De Dios También Se dañó Y David Comenzó A hacer Cosas Malas Consecuencia De esto Vemos Muerte Plagas Epidemia Mortandad Terrible En el Pueblo De Dios Porque el Llamado Pueblo De Dios Debe vivir En la Obediencia A las Leyes De Dios A los Mandamientos De Dios Cuando el Pueblo De Dios No vive Conforme A la Ley De Dios Entonces Les vienen Las plagas Las epidemias Los Desastres Y no Tienen Paz Sino Guerra Poder En el Nombre De Jesucristo En el Capítulo Dos De Joel Gloria a Dios El Señor Le dice Al Profeta Tocar Trompeta En Sion Donde Estaba El Trono Del Gobierno Y Donde Estaba También El Templo Aleluya Da Alarma En Mi Santo Monte Tiemblen Todos Los Moradores De La Tierra Porque Viene El Día De Jehová Porque Está Cercano Día De Tinebra Y De Oscuridad Día De Nube Y De Sombra Que Sobre Los Montes Se Extienden Como El Alba Vendrá Un Pueblo Grande Y Fuerte Semejante A Él No Hubo Jamás Ni Después De Habrá En Años De Muchas Generaciones Alabado Sea Cristo Dios Habla Al Pueblo De Israel Que Les Vendrá El Azote El Juicio Porque Ellos Habían Dejado La Palabra De Dios Y Dios Le Declara A Ellos Aleluya Dice Que Jehová Mandará Oiga Bien Dará Orden Delante De Su Ejército Porque Muy Grande Es Su Campamento Fuerte Es El Que Ejecuta Su Orden Porque Grande Es El Día De Jehová Y Muy Terrible Quien Podrá Soportarlo Y Entonces Dios Le Dice Tienen Que Prepararse Tienen Que Humillarse Tienen Que Arrepentirse Como Le Dice En El Verso 12 Por Esto Pues Ahora Dice Jehová Convertidos A Mi Con Todo Vuestro Corazón Con Ayuno Lloro Y Lamento Rasgad Vuestro Corazón Y No Vuestros Vestidos Y Convertidos A Jehová Vuestro Dios Porque Misericordioso Es Y Clemente Tardo Para La Ira Y Grande Misericordia Y Que Se Duele Del Castigo Gloria a Dios Gloria a Dios Hermano Alabado Sea El Nombre Del Señor Poderoso Es Nuestro Dios Dios Habla A su Pueblo Hablo Y Habla Y Seguirá Hablando Porque Dios Habla Dios No Es Yeso Dios No Es Plata Ni Es Oro Ni Madera Dios Es Espíritu Siempre Dios Habló Y Y Va Decirme Algún Líder Religioso Que Dios No Habla Hoy Dios Nos Habla Por Su Palabra Dios Nos Habla Por Su Espíritu Santo Que Está En Medio De Su Iglesia Dios Nos Habla Por Jesucristo Dios Nos Habla Por Sus Ángeles Habla Nuestra Alma Habla Con Voz Audible Pero Dios Habla Y Dios Nunca Mandará Juicio Y Destrucción A Alguien Sin Que Antes Dios Le Advierta Y Le De Una Oportunidad Dios No Es Un Dios Que Destruye Porque Le Gusta Destruir Matar Acabar Dios Destruye Cuando Los Hombres Y Las Mujeres Se Revelan Ante Sus Leyes Ante Sus Mandamientos Todos Los Juicios Que Caen A Las Naciones Del Mundo Todos Esos Fenómenos Que Se Han Dado Tanto El Diluvio Que Se Dio Como Luego La Destrucción De Sodoma Y De Gomorra Con Fuego Y Azufre Que Cayó Del Cielo Gloria a Cristo Y Todos Los Fenómenos Que Se Han Dado A Través De Toda La Edad De La Historia Humana Han Sido Juicios Por Causa Del Pecado Y Siempre Dios Advirtió Antes De Enviar El Juicio Pero Los Hombres Y Mujeres No Quisieron Oír Cuando Usted Escuche De Los Terremotos Que Destrozan Ciudades Y Mueren Miles Y Miles De Personas Gloria a Dios No Piensen Que Es Una Casualidad Ni Digan Que Dios Es Malo Más Más Bien Digamos Por La Maldad De Los Hombres Les Ha Venido Esto Un Tsunami Que Se Produce Un Terremoto En El Mar Aleluya Y Las Olas Corren A Velocidad De Más De 500 Kilómetros Por Hora Y Sepultan Isla O Barren Con Isla Y Acaban Con Poblaciones Y Destruyen Todo No Crea Que Es Una Casualidad La Mano De Dios Está En Todas Estas Cosas Cuando Dios Se Aira Con Un Pueblo O Nación Dios Lo Azota Aunque No Le Gusta Esto A Alguna Gente Y Aunque Algunos Digan Que Dios Es Malo No Dios No Es Malo Los Hombres Y Las Mujeres Somos Malos Nosotros Queremos Vivir Sin La Ley De Dios Y Dios No Puede Soportar Que Las Criaturas Que Él Hizo Para Su Gloria Para Su Alabanza De Él Estén Blas Afemando O Estén Haciendo Cosas Totalmente Contrarias A Sus Leyes Usted No Entenderá Amigo Por Su Ateísmo Por Su Escepticismo O Incredulidad Usted No Entenderá Esto No Querrá Entenderlo Pero Dios Es El Dueño Del Universo Dios Es El Creador De Todo El Infinito Universo Y Si Otros Predicadores Están Dándole Vuelta Para Que Nadie Se Enoje Con Ellos A Mi No Me Importa Que Alguien Se Quiera Enojar Conmigo Yo Tengo Que Decirle Dios Es Justo Dios Es Bueno Los Hombres Y Las Mujeres Somos Malos Y Por Ello La Ira De Dios Se Derrama Sobre Las Familias Sobre Los Pueblos Las Ciudades Díganme Ustedes Todo el Perú Oyendo Y Teniendo La Oportunidad De Escuchar Betel Las 24 Horas Del Día Por Radio Internet Y Televisión Y Oyéndole La Palabra Le Entra Por Aquí Le Sale Por Acá Y Usted No Hace Caso De Esta Palabra Cuando La No digas Por Que Dios Me Hace Esto Por Tu Maldad Por Tu Pecado Porque Oyendo Esta Palabra Sigues Cometiendo Adulterio Porque Oyendo Esta Palabra Sigues Violando Las Leyes Pero Violando A Una Menor Violando A Una Jovencita Violando A Un Niño Sigues En Las Borracheras Para Golpear Luego Hasta La Madre Para Golpear A Tu Hermano Para Golpear A Tu Esposa Y Las Esposas También Se Emborrachan Y Se Drogan Y Maltratan A Sus Hijo Y Golpean A Sus Hijo Y En Lugar De Arrepentirse De Sus Pecados De Sus Maldades Y Volverse A Dios Como Dice Aquí Dios Volveo A Mi Convertido A Mi De Vuestros Manos Camino Dejad De Hacer Lo Malo Comenzar A Hacer Las Cosas Buenas Rectas Alabado Sea El Nombre De Cristo En Lugar De Hacer Eso De Tirarse Al Piso Y Llorar Y Pedir Perdón A Dios Y Llenarse De Dios Para Resistir Al Diablo Que Es El Que Lo Conduce A Usted A Toda Práctica Pecaminosa Inmoral Injusta Y Vicios Diferente El Único Que Te Conduce A Eso Se Llama Satanás Que El Señor Lo Reprenda Por Que No Enfrentar Al Diablo Por Que No Enfrentar A Los Demonios Por Que No Humillarse Ante El Dios Todopoderoso Y Reconocer Que Hemos Vivido Perdidamente Gloria Gloria A Dios Gloria Dios En En Lugar De Dar Oído Al Mensaje De Dios Escuchen El Mensaje De Gente Corruptas Que Aparecen Como Personas Importantes En La Sociedad En La Televisión En Las Noticias Hay Personas Que Suenan Muy Importante Extraordinariamente Importante Porque Son Deportistas Porque Son Artistas Porque Están En Algún Departamento De Ciencia Y Hacen Algún Invento Descubrimiento Son Muy Importante Pero Esa Gente Que Tienen Esos Logros Reciben Esos Premios Esas Coronas Esos Renombres Viven De Espaldas A La Ley De Dios Para Dios Esa Gente No Vale Nada Escúchenlo Bien Para Dios Esa Gente No Vale Nada Aunque Estén Todo El Día En La Televisión Exhibiéndolo Y Exaltándolo Dios Repudia A Esa Gente Porque Esa Gente Ha Vivido Fuera De La Ley De Dios Y Contra La Ley De Dios Quizás A usted Le moleste Mucho Esta Palabra Pero Yo Se Lo Tengo Que Decir Por Eso Es Que Dios Está Enojado Con Las Naciones Aún Oiga Bien Con Los Líderes Religiosos Que Congratulan A Esa Gente Que Exaltan Esa Gente Pero No Les Dicen Que Tienen Que Arrepentirse De Todos Sus Adulterios De Su Homosexualidad De Su Lesbianismo De Sus Cochinadas De Sus Abuso De Toda Obra Que Va Contra La Ley De Dios Los Líderes Religiosos Tienen Que Hablar Esta Palabra Pero Escuchamos Tantos Líderes Religiosos Que Lo Que Hacen Es Mandarlos A Soñar Y Que Sueñen Con Casa Que Manden Dinero Que Van A Tener Todas Sus Cuentas Pagas Sueños Que Van A Tener Una Casa Nueva Un Carro Nuevo Que Sigan Soñando Que Que El Infierno Van A Despertar Esos Predicadores No Les Conviene Decirle Las Cosas Así Porque Si No No Le Dan Dinero Le Hacen El Cuento Chino Como Dice Por Ahí Y Alegran El Corazón De La Gente Para Que Suelten La Plata Pero Los Están Engañando Aunque Usted De La Plata Que De Si Usted No Se Si Usted No Nace De Nuevo Si Usted No Obedece Las Leyes De Dios Haga Lo Que Haga Usted En Favor De Una Religión De Lo Que De Y Haga Lo Que Haga En Beneficio De Una Sociedad Humana Si Usted Hace Mucho Bien Como Dice El Apóstol Pablo Por El Espíritu Santo Si Repartiere Todo Mi Dinero Si Aún Pusiere Mi Cuerpo Para Ser Quemado Para Salvar A Alguien Todo Lo Que Yo Haga Y No Tengo La Ley De Dios El Amor De Dios De Nada Me Vale De Nada Me Vale Se Pueden Hacer Muchas Cosas Se Pueden Hacer Inventos Descubrimientos Se Pueden Hacer Cosas Muy Buenas Dentro De La Sociedad Que Resaltan Pero A Dios Hay Que Ponerlo Por Encima De Todo Y Las Leyes De Dios Hay Que Obedecerla Gracias Por Ver Este Mensaje En Esta Hora Te Comparto Un Texto Bíblico Que Se En Éxodo Capítulo Veinte Verso Dos Al Cinco La Palabra De Dios Se Lee En El Padre Del Hijo Y Del Santo Espíritu De Cristo Jesús Aleluya Yo Soy Jehová Tu Dios Que Te Saqué De La Tierra De Egipto De Casa De Servidumbre No Tendrás Dioses Ajenos Delante De Mí No Te Harás Imagen Ni Ninguna Semejanza De Los Que Esté Arriba En El Cielo Ni Abajo En La Tierra Ni En Las Aguas De De La Tierra No Te Inclinar A Ellas Ni Las Honrarás Porque Yo Soy Jehová Tu Dios Fuerte Celoso Que Visito La Maldad De Los Padres Sobre Los Hijos Hasta La Tercera Y Cuarta Generación De Los Que Me Aborrecen Gloria Al Nombre De Jesús Aleluya Las Leyes Y Los Mandamientos Es De Dios Y Nosotros Como Seres Humanos Hay Que Acatar A Las Leyes De Dios Gloria En Nombre De Jesús Más Vale Obedecer A Dios Que A Los Hombres Alabado Dios Toda Gloria Es Para Nuestro Dios Aleluya Gloria Al Nombre De Jesús Si Este Mensaje Habló A Tu Vida No Olvides Compartir Este Mensaje Que Será De Mucha Bendición Para Más Almas Y Que La Paz De Nuestro Señor Jesucristo Sea Contigo Nos Estaremos Viendo En El Próximo Video Que Dios Te Bendiga Grandemente